En este canal contamos lo que otros callan, alias El Fantasma, alias El Memo Fantasma, socio de Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, alias El Fantasma, es un narco paramilitar que pasó desapercibido en todos los radares. Este narco paramilitar tendría toda la plata, todo el dinero de las Autodefensas Unidas de Colombia. Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, su esposo Álvaro Rincón y su hija María Alejandra Rincón Ramírez, fueron socios de alias El Fantasma, en la construcción de Torre 85, un costoso proyecto inmobiliario, construido por la empresa del Clan Ramírez Hitos Urbanos, quienes ellos son los mayores accionistas de esta empresa. He llegado el caso en ser tan estrecha la relación de la vicepresidenta Ramírez con El Fantasma, es tan estrecha que la vicepresidenta intercedió para que recibieran a los hijos del fantasma en el prestigioso colegio Nueva Granada de Bogotá, donde estudia la crema y nata del Círculo del Poder en Colombia. Este video, dado el contenido informativo que tiene, lo haré en dos partes. Esta parte más corta sobre la vicepresidenta, algo corto y en unas horas subiré el video completo sobre quién es, alias El Fantasma, Memo Fantasma, uno de los narcoparamilitares que nadie conocía. En este caso, el fantasma que me toca a mí, porque el fantasma en la investigación me enteró que estuvo relacionado con la muerte de mi hermano, muerto por los paramilitares. Entonces, fue algo duro enterarme en el transcurso de la investigación, de que el fantasma estuvo relacionado con esto en la muerte de mi hermano. Seguimos con el video. El fantasma tendría todo el dinero lavado del narcotráfico, todo el dinero del narcotráfico paramilitar en este momento. Seguimos con la estrecha relación de la vice con alias El Fantasma. El periodista Jeremy McDermott, quien logró ponerle cara a El Fantasma porque nadie lo conocía, nadie sabía su rostro. Pero como les dije en el segundo video, ahondaré más en el tema. Vamos al tema de la vice. La vicepresidenta sigue teniendo contacto con alias El Fantasma, por lo que les paso a contar. El periodista Jeremy logró contactarse con El Fantasma en Madrid, España. El periodista Jeremy habló con él. Él al otro día viajó a Colombia. Ya en Colombia el periodista enciende su teléfono. Jeremy enciende su teléfono de línea colombiana. Y el primer mensaje que él recibe es el de la vicepresidenta. El primer mensaje que él recibe es de la vice. El mensaje dice, tenemos que hablar. Y después de un apresurado saludo, le dijo, sé que estás investigando. Sé que estás investigando. Pero nos preguntamos, ¿cómo lo supo? ¿Quién se lo informó? ¿Quién le dijo a la vicepresidenta Ramírez? La vice respondió, una fuente en Washington. Una fuente en Washington. De esto podemos destacar que la vicepresidenta Ramírez sigue en contacto con El Fantasma. Porque de esta conversación y esta investigación únicamente sabía Jeremy y El Fantasma. ¿Cómo se enteró la vice? Ella dice que por Washington. No creo. Yo creo que fue El Fantasma que se lo informó. Jeremy le pregunta a la vicepresidenta Ramírez. ¿Usted intercedió para que los hijos de El Fantasma fueran recibidos en el colegio Nueva Granada de Bogotá? La vicepresidenta respondió, no, no lo hice. En el segundo video tendremos esa respuesta y otras muchas más. Con alias Don Berna, que fue socio de El Fantasma. Operación Orión. Fantasma participó en la Operación Orión. Imagínense, Marta Lucía Ramírez, Operación Orión, alias El Fantasma. Los invito a suscribirse y a darle a la campanita a este canal que cuenta lo que otros callan. Gracias mil.